Música Proyectamos este polideportivo que se encuentra ubicado por allá a un kilómetro de nuestro municipio En el parque de la caña donde estamos integrando el deporte de tenis de mesa, tenis de campo, tenemos tejo, tenemos la piscina Tenemos una gran variedad de deportes, de disciplina para que toda la comunidad y toda la subregión nos acompañen y haga parte de esta gran familia deportiva Música Es un escenario novedoso, creo que en la subregión es de mucha importancia, entonces estamos viendo una respuesta muy positiva Porque el tema del atletismo lo hacíamos anteriormente en las calles de nuestro municipio Y como vemos ya tenemos un espacio muy adecuado para la práctica de este deporte Al igual que el futbol sala que es un deporte que apenas está cogiendo fuerza en nuestro municipio Tenemos un espacio muy importante ya que este escenario cuenta con esta cancha que cumple toda la reglamentación Entonces estamos viendo una respuesta muy positiva porque cada día estamos cerrando las brechas de esa falencia en los escenarios deportivos de nuestro municipio Muy bueno, muy cómodo, al menos ya tenemos pista atlética cuando muchas veces nos tocaban la carretera, nos tocaban la calle, esperar que cerraran vías Ya al menos tenemos la pista atlética, muchos escenarios deportivos muy buenos A mi me parece muy bien porque por ejemplo antes se corría en la calle y era mucho más malo con cambio ya que sale el escenario, el espacio para correr pues es mucho mejor Se siente muy bien porque es que al arrancar no se siente que va como ligero, me entiendo, entonces hay mucho despegue Como primera medida estamos haciendo unas campañas donde estamos brindándole a la comunidad una información acerca de la importancia de la actividad física La importancia de la realización del deporte, por eso estamos convocando a toda la comunidad para que nos visite a este espacio tan importante Y hemos visto una respuesta muy positiva ya que en las horas de la mañana y tarde el escenario está muy poblado Donde las familias vienen a hacer actividad física, donde vienen a integrarse no solamente acá en el Polieportivo Sino en este espacio que se llama Parque de la Caña, donde tenemos también el tema de la granja Soy antioqueño, toda la vida, de la chagua, de la chagua, de la chau, chau, chau Soy antioqueño, toda la vida, y por Antioquia hay de morir Soy antioqueño, toda la vida, y por lo menos ahora, que nos dañiga Gracias.